El evento, que es muy importante, por eso hemos convocado con anticipación a la nueva presa, es porque el evento se realizará del 6 al 10 de septiembre en el Salón A y Salón de los Presidentes del Centro de Convenciones de Guayaquil. Los horarios serán de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 21 horas. Es importante destacar que la feria ha crecido significativamente este año. El objetivo de la feria, como todos conocen, es incentivar la lectura en la comunidad, especialmente entre los niños y jóvenes. Vamos ya por la tercera edición. Este evento internacional se ha realizado con éxito en dos años consecutivos, 2015 y 2016, y es organizado con el apoyo logístico de Expo Plaza. El Comité de Contenido Literario está presidido por Cecilia Alzado Briones, miembro de la Caja Ecuatoriana de la Lengua. El equipo está conformado por la periodista Tatiana Landig, el comunicador Miguel Muñoz y la magister Claudia Adobo. La Feria Internacional del Libro 2017 será un encuentro cultural en la que participarán 14 escritores internacionales y hasta el momento 47 escritores nacionales. Se presentarán sus obras, serán parte de conversatorios, conferencias, mesas de debate y más en un ambiente lleno de novedades literarias, poesía, teatro, periodismo, entre otros. Es importante destacar el crecimiento de la Feria del Libro del 2017. La extensión empezamos con 750 metros cuadrados en el 2015, en el 2016 pasamos a 1.100 metros cuadrados y en el 2017 pasamos a 1.450 metros cuadrados. La duración de la Feria de cuatro días la mantenemos en cinco días como el año pasado. El número de stands de 31 pasamos a 50 y ahora tenemos 55. Los concursos y las actividades literarias pasamos de 43 a 50 y este año a 60. Con cursos de 3, 5 o 5. Colegios, 21 de 21 colegios cuyos estudiantes entran gratuitamente 35 a 45. Es importante destacar que con este incremento este año ingresarán de la Feria del Libro del 2012 de la Feria del Libro a la Feria del Libro, de 12.000 estudiantes. Visitantes, esperamos tener la visita del año pasado, 25 mil. 28. El año pasado fue 25, vamos a esperar 28.000 visitantes. Escritores internacionales, pasamos de 9 de 2015, pasamos al 2017 con 14. Entonces es importante conocer quiénes son los escritores internacionales visitados. Leonardo Padura de Cuba, Juan Gabriel Vázquez de Colombia, Alex Vigelmo de España, Gabriela Viner de Perú, Edmundo Paz Soldán de Bolivia, Mónica Lavín de México, Liliana Colanzi Bolivia, Lucía López de Padura, Cuba y Juan Camilo Rincón de Colombia. Es importante destacar, bueno vamos primero a hacer un perfil rápido de quiénes son. Leonardo Padura es cubano, nació en 1955 y trabajó como guionista, periodista y crítico hasta lograr el reconocimiento internacional con la serie de novelas policíacas del detective Mario Conde como Pasado Perfecto, Vientos de Cuarema, entre otras. Ha sido galardonado con los premios Princesa de Asturias de las Letras, Nacional de la Literatura de Cuba, Casper y Onda, Sher Hadmet, Premio de las Islas y Brigada XXI. Este es uno de los más importantes escritores que nos visitan. Mónica Lavín, que nació en México en 1955, es autora en seis libros de cuentos como Rubik Kewsdel, No ha muerto, Café cortado, Despertar los apetitos, entre otros. También ha sido galardonada y entre sus premios más destacados está el euroamericano de novela Elena Poniatowska, Nacional de Literatura y Narrativa de Colima. Tiene Liliana Colazzi, que nació en Bolivia, escritora de dos libros de cuentos, Vacaciones Permanentes, El Empuerzo y Nuestro Mundo Muerto, y el de la Autología Personal de la Ola. También ha estudiado un doctorado en literatura con parada en las universidades de Colombia y, por supuesto, colabora con importantes medios periodísticos internacionales. Gabriela Wiener nació en Perú en 1975, es escritora, periodista y se formó en la escuela de las prestigiosas revistas de etiqueta negra y ha escrito en los libros Nueve Lunas, Buzar, La Juana, Com, Priapismo, entre otros. El Mundo Paz y Lama nació en Bolivia en 1967, doctora en literatura hispinoamericana, catedral con la Universidad de Córdoba, escribió las novelas Río Fugitivo, La Materia del Deseo, Palacios Quemados, Amores Imperfectos, entre otros. Él ha sido galardonado con los premios Juan Rufo y Nacional de Novela en Bolivia. Alex Ejelmo, español, nació en 1956, es escritor periodística de trata, ha trabajado en la agencia europea Press, en el diario del país, en el grupo Press, en la agencia EF. Ha publicado obras como La Seducción de las Palabras y La Gramática Descomplicada. Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo, Miguel de Líbez. Juan Gabriel Vázquez, nació en Colombia en 1973 y es autor de la colección de relatos Los Amantes de Todos los Santos y de las novelas Historia Secreta de Castahuana, El ruido de las cosas al caeré, entre otros. Ha sido galardonado con gran cantidad de premios, entre esos importantes, El fuerte en Barcelona y Alfaguara. Lucía López, nació en Cuba, es colaboradora de los guiones sobre Mario Conde, el personaje de Leonardo Padura. Entre sus principales obras destaca el documental, Vivir y Escribir en la Banda. Y finalmente tenemos a Juan Camilo Rincón, colombiano, es comunicador social, escritor e investigador cultural, autor del libro Ser Colombiano, es un acto de fe. En Escritores Nacionales Invitados, le damos a conocer que son 47 hasta el momento y en el boletín de prensa se adjunta la lista completa de los autores nacionales, Guayaquil 34, Quito 12 y Cuenca 1. Ahora vamos, por primera vez, la Feria del Libro tiene un país invitado, como es usual en todas las ferias internacionales. En este caso, hemos invitado a Argentina, gracias al apoyo de la Embajada Argentina, representada por el Embajador Dr. Luis Juez. El país invitado contará con un stand de 112 metros cuadrados donde se hará la presentación de su oferta literaria por medio de las principales editoriales del país. También tendremos la presentación de cinco escritores argentinos en una sala dedicada a este país. Vienen Luisa Valenzuela, Federico Llamarín, Selva Aymada, Carlos Amero y Alejandro Castro Santander. Ahora es muy importante destacar los componentes de la feria que este año contará con 55 stands en los que estarán presentes los programas editoriales del municipio de Guayaquil, el Ministerio de Cultura, Instituciones de Educación Superior, como la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Universidad de Especialidad Espíritu Santo, la Universidad de Guayaquil, entre otras. La exposición comercial, librerías y editoriales, entre ellas son 39 librerías, Mister Bull, Libri Mundi, Vida Nueva, librería española, Editorial No Bojo, El Fakil, Fondo de Cultura Económica Ecuador, Diario Universo, Mi Club de Guayaquil, Ediciones Aviayala, Diario Expreso, Librería San Pablo, El Bacao, Instituto de Artes y Estudios Nacionales, Consucre y Líder Reading. Además, el municipio estará presente con la Empresa Pública Municipal de Turismo, un stand donde se entregará material turístico y se dará a conocer los atractivos que ofrece Guayaquil en cuanto a historia, patrimonio, arte, cultura, naturaleza, gastronomía y diversión. Se van a repartir mapas y material turístico, además habrá video y material digital. La Dirección de Cultura, aquí el arquitecto Benving Hoyos está aquí, él va a contar con un stand de 90 metros cuadrados donde presentará las últimas publicaciones del Fondo Editorial de la Biblioteca Municipal. Me gustaría que él mismo explicara cuál es el proyecto y el programa que se presentará en la Feria de Díaz. Este año tendremos más de 34 obras presentándose y es por eso que digo que es una fiesta dentro de otra, porque van a haber presentaciones dentro del stand del municipio de Guayaquil de poetas, escritores que hacen literatura, escritores que hacen historia, escritores que hacen antropología, etnografía, que son todas las ciencias, algunas de las ciencias o de las disciplinas que se abordan desde la producción literaria local y nacional. Tenemos obras importantísimas que se van a presentar y que se van a dar a conocer a la comunidad como la obra de Roberto Arpiazo sobre historia ecuatoriana, la obra de Eduardo Estrada Guzmán sobre la vida de Víctor Inmigo Estrada y sobre el ferrocarril a la costa, que son particularmente el ferrocarril a la costa datos muy poco conocidos, obras como la de Norma Plaza García que se inicia dentro de un género literario distinto a lo que normalmente ella ha abordado, en este caso una novela, y cosas tan interesantes como la presentación, ahora sí a gran escala, de los mini cómics que el municipio viene realizando y procesando para poder entregar a la comunidad píldoras de la historia de nuestra ciudad de tal modo de que todo el mundo tenga acceso a nuestra verdadera historia. Esto más el cómic de Pedro Franco Dávila que finalmente pondrá en valor a este sabio guayaquileño que fue el creador del primer museo que tuvo Europa en el siglo XVIII, nos permitirá conocer dentro de la Feria del Libro cosas que normalmente han estado ventadas para el conocimiento de la comunidad. Nosotros estamos seguros que este trabajo que viene haciendo desde ya desde hace muchos años la Municipalidad de Guayaquil desde la Dirección de Cultura con su programa editorial va a enriquecer sustancialmente el lucimiento que se va a dar en la Feria del Libro, no solamente porque va a incrementar toda la oferta cultural que Guayaquil va a tener dentro de la Feria, sino que además tendrá en el programa editorial un trabajo verdaderamente de interés sociocultural. ¿Por qué digo de verdaderamente de interés sociocultural? Porque independiente de todos los aportes que la Feria del Libro trae, con las invitaciones a grandes escritores, con las invitaciones nacionales y extranjeras, con las presentaciones de libros y la oferta de ventas de libros a bajo costo dentro de las librerías que están invitadas, el programa editorial municipal sí tiene, sí tiene una intención y un objetivo clarísimo de entregar literatura a precios sin competencia y de ayudar a los escritores locales y nacionales a que puedan hacer realidad la difusión de sus ideas, la difusión de su producción literaria. Creo yo, sin temor a equivocarme, que este año, así como se ha venido haciendo en años anteriores, Guayaquil se va a ver enormemente beneficiado con la Feria del Libro, con la Feria Internacional del Libro y particularmente con el programa editorial municipal que este año, como en muy pocos otros años, va a entregar un programa de presentaciones de libros que no tiene precedentes. Los escritores nacionales que vienen acá, vienen invitados económicamente, sus gastos pagados y al mismo tiempo se les paga honorarios por todo su trabajo literario, sus conferencias y su participación. Y aparte tenemos el concurso de la novela corta Miguel Donoso Pareja que definitivamente apoya al talento nacional y de eso se trata. Y la Empresa Pública Municipal del Turismo entregará 10 mil dólares al ganador que se dará a conocer en la Feria del Libro. Ahora lo que vamos a decir rápidamente son las zonas dedicadas a actividades culturales porque es muy importante en la Feria del Libro. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La experiencia es una experiencia y eso es muy importante porque la experiencia es la que uno vive y desarrolla nuestra imaginación y nuestra creatividad. Finalmente, el espacio de la letra estomicado, cadáver exquisito que es un juego de palabras por medio del cual se crean maneras de sacar de una imagen mucho más. Esto será proyectado en una pantalla para que los visitantes puedan ir leyendo la historia. Tenemos una tarima para niños que contará con el liderazgo de Ángela Arboleda, fundadora y directora y productora del Encuentro Internacional de Narradores Orales, un cerro de cuentos y del Encuentro Internacional de Cuenteritos, un cerrito de cuentos de Guayaquil realizado desde hace 10 y 6 años respectivamente por la Corporación Cultural y Imaginario de la que es presidenta. Habrá actividades adicionales como cuentacuentos, lanzamiento de libros, presentación de horas infantiles, concurso y se le dará al final del recorrido de la zona infantil a los niños un carnet de pequeño lector. También habrá lanzamiento de libros en la tarima infantil como por los diferentes días de la feria se han programado varias actividades para estos lanzamientos. Como todos los años la Feria Internacional rinde homenaje a los aniversarios importantes en la literatura y este año cumplen 100 años del nacimiento de Juan Rufo de México que fue un escritor idonista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52. La reputación de Rufo se asienta en dos libros El Llano y Llamas y la novela Pedro Paga. En su honor se creó el premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rufo Galatón otorgado por Radio Francia Internacional desde 1982 y organizado por el Instituto Cervantes de París. Horacio Quirogo se cumplen los 100 años del cuento de amor de locura y de muerte del autor Horacio Silvestre Quiroga Forteza quien fue cuentista dramaturgo poeta uruguayo denominado el maestro del cuento latinoamericano de prosa vivida naturalista y modernista se realizarán los Insta Movies que son videos de 30 segundos subidos a la plataforma de Instagram y de la Feria del Libro Guayaquil Continuando con el homenaje a Horacio Quiroga se montará la Selva Quiroga que es una descripción de un espacio ambientado ilustrado con historias y personajes del libro de cuentos de la selva del mencionado autor se realizarán actividades en una estación de arte origami pintura libre y cuentos y cuentacuentos esta duración durará 50 minutos también es el aniversario de Harry Potter y la piedra filosofal se cumplen 20 años del lanzamiento del libro Harry Potter y la piedra filosofal que se realizó en 1997 ese fue el primer volumen de la saga de 7 libros escrito por J.K. Rowling la feira internacional del libro rinde homenaje a esta obra a través de un espacio ambientado ilustrado con historias y personajes que estarán ubicados en un estado con el objetivo que los visitantes puedan tomarse fotografías y elaborar paritas mágicas hay el concurso de cómics e ilustración en homenaje a Medardo Ángel Silva la feira del libro rinde homenaje a Medardo Ángel Silva considerado como el mayor representante del modernismo en la poesía ecuatoriana quien perteneció a la llamada generación de capital el concurso de cómics e ilustración será basado en las obras de escritor poeta músico y compositor ecuatoriano el concurso incluye duelo de despojantes y maratón de cómics homenaje a José Martínez Eirolo Pico como se lo conocía dramaturgo narrador y poeta ecuatoriano exponente del arte y cultura de huelquil incursional actuación y dirección de atrás Marina Salvarexa será la encargada de realizar las casas y las bibliográficas en homenaje a este destacado personaje en la zona literaria con la participación de los sectores internacionales y nacionales la zona literaria ofrecerá grandes actividades como conferencias jornadas de charlas inclusivas presentaciones firmas de libros conversatorios y mesas de debate resumen del programa literario son 35 mesas literarias lanzamiento de libros 18 homenaje 2 actividades infantiles 20 cápsulas literarias 6 actividades del país invitado 13 actividades para docentes 5 la zona inclusivas esto es muy importante porque realmente es la primera vez que vamos a tener en la Feria de Libra Internacional una zona inclusiva leer sin ver en esta tercera edición la Feria Internacional de Libra implementa una zona inclusiva dirigida a los no videntes denominada leer sin ver con los objetivos que a través de los cuentos que van a ser narrados los asistentes puedan tener experiencias sensoriales mediante las texturas aromas y sonidos esta letra abierta para todas las escuelas de la ciudad y del país y por supuesto vienen los concursos que como ya les di a los que la primera al inicio el concurso de la novela corta Miguel Donoso pareja las obras ya se recibieron hasta el lunes 17 de julio del 2017 y les diremos el día en que se entregará el premio al ganador son concursantes hay 45 novelas cortas 10 finalistas y un ganador que ayer se llevará 10 mil dólares y su novela será publicada a los oficios del programa editorial del municipio de Guayaquil también tenemos la copa Scrawl que es un concurso intercolegial en donde los participantes aplican sus conocimientos del idioma para tener puntos el espacio se activa con la participación de los colegios pero funciona como espacio lúdico familiar en las tardes y tenemos la zona cómic con la colaboración del cómic club de Guayaquil se realizarán actividades en un espacio dedicado a esta temática esta incluye las siguientes actividades juegos didácticos sobre creación de historietas realidad virtual o realidad aumentada actores de historietas en vivo dibujando cuentos juegos didácticos sobre creación de historietas terminemos el cómic la narrativa del cómic la historia del cómic y tenemos la zona cómic que también seguimos con la realidad virtual o realidad aumentada se implementarán visores de la realidad virtual para ingresar a los visitantes en espacios diferentes y con temas diferentes relacionados al cómic y la ciencia ficción como zombies casa de terror viaje a Marte viaje al fondo del mar Harry Potter Star Wars Suicide Squad y la zona cómic dibujando cuentos con vacatoria a niños de 5 a 9 años de edad para que lleven cuentos creados por ellos mismos los artistas Mauricio Gil Julián González y Cintia Murillo los esperarán para leer sus cuentos y hacerle cada uno un dibujo de ilustración que acompañe sus historias autores de historietas en vivo los creadores de historietas ecuatorianos estarán presentes los 5 días del evento interactuando con los lectores dibujando en vivo y firmando autógrafos y el plano de la feria que abarca el Salón A y el Salón de los Presidentes están ubicadas todas las zonas y actividades que se van a realizar la Feria del Libro Internacional Guayaquil es mi destino para leer y crecer como lo dije al inicio se realizará en el Centro de Convenciones de Guayaquil del 6 al 10 de septiembre el valor de la estrada adulto será de 3 dólares los niños y tercera edad unos 50 este valor incluye todas las actividades dentro de la Feria escuelas y colegios es ingreso libre bienvenidos a la Feria Internacional del Libro 2017 Guayaquil es mi destino para leer y crecer aplausos aplausos aplausos